Bueno, 2017 fue un año bastante positivo dentro de los márgenes de producción en diferentes cadenas pecuarias. Producto de eso es que hay una continuación del programa que se viene llevando con la Unión Europea. Entonces, se vuelve a firmar un tratado con la Unión Europea ya por un valor mayor de 8 millones de euros para diversificar la pecuaria, que es a lo que se está apuntando hoy en las hectáreas ganaderas, que haya también posibilidades de otros tipos de explotaciones pecuarias, como ser ovino, porcino, aviar, la parte de la lechería, también la apicultura y, por qué no, también la piscicultura. Después, el viceministerio viene trabajando otra serie de programas que también tuvieron bastante impacto dentro de lo que fue el año 2017, que fue la tecnificación del programa de aumento de la tasa de procreo. Entonces, los productores van a ir migrando, digamos, desde una manera de servicio tradicional o una asistencia tradicional a una asistencia ya mucho más tecnológica, con mucho más herramienta para que el técnico también pueda alcanzar mejor sus objetivos y para el Estado también tenga un menor costo. ¿Cómo se invierte, digamos, en mayor tecnología para poder aplicar, digamos, este programa? Exacto. Nosotros ahora estamos probando un proyecto piloto en el cual se utilizarían, para el diagnóstico de la finca, ya se utilizarían imágenes satelitales de corto tiempo, cada 15 días pasa un satélite, el lanza, en el cual se capturan esas imágenes y se analiza eso a través de un software y saca indicadores de utilización racional de esa pastura, pasturas que están degradadas en algunas partes, peladares, todo con porcentajes. Eso ayuda al técnico en herramientas como para que no necesariamente se pierda demasiado tiempo en la recorrida de finca, e inclusive muchas veces esto ya puede ser motivo de análisis objetivo de lo que fue un año, lo que fue el siguiente año y así ir comparando cómo nuestros pequeños y medianos productores van avanzando. Hay que destacar que todo este programa, el Viceministerio de Ganadería lo apunta a los medianos y a los pequeños productores. A los medianos productores vemos que tenemos un potencial en ellos porque están un poco más estructurados dentro de lo que son las estructuras básicas, corral, áreas de manejo, unas pequeñas divisiones de sus potreros, entonces vemos que ellos podrían rápidamente en el mediano plazo tener resultados positivos en cuanto a lo que buscamos que es el aumento de la cantidad de terneros producidos en el año del país. Hay una franja que representa prácticamente el 47% que está dentro de este segmento, así que es bastante significativo si logramos incrementar el porcentaje en esta franja, estaríamos realmente impactando en lo que sería la recuperación del ato ganadero del país. Posteriormente a eso tenemos avances también en la relación internacional, los 60 años de relación internacional con la cooperación taiwanesa. La cooperación taiwanesa tiene un sinfín de proyectos exitosos conjuntamente con el MAC y el proyecto Pacuno es una excepción en donde en forma automática la reproducción de estos peces que antes era bastante complicado porque tienen un hábito de migración, aguas arriba, el surubí por ejemplo tiene que nadar aguas arriba para desovar y se crea eso artificialmente en el centro de alevinaje que el viceministerio cuenta en Eusebio Ayala, así que ya le invitamos a cubrir también el centro de alevinaje, funciona bastante bien. Ahí los trabajos que se hicieron con la cooperación taiwanesa son el de iniciar ya los procesos del próximo proyecto que va a ser el proyecto surubí, en el cual se van a artificialmente producir en grandes cantidades de levines de surubí que podrán repoblar los ríos en parte y podrán también repoblar grandes estanques. Entonces es un proyecto bastante importante. Eso con ayuda afuera también, ¿no? Con la ayuda conjunta, ¿verdad? El gobierno de Taiwán pone una parte, el MAC pone otra parte y juntos se desarrolla y se va analizando todo lo que se viene ya produciendo. Para nosotros es importante estos peces autóctonos como el pacú y el surubí porque realmente forma parte de lo que es nuestra dieta, de lo que sabemos, de lo que sentimos al disfrutar, digamos, un plato de surubí, de pacú. Entonces creemos que por ahí la piscicultura puede llegar a tener su momento de despegue también. Excelente. Bueno, ¿y este rubro calcularon a cuántas personas estaría ocupando, digamos? Exactamente. Nosotros tenemos como objetivo producir 500.000 alevines de pacú al año y también en esa igualdad 500.000 alevines de tilapia al año, cosa que es perfectamente lograble. Ahora estamos reestructurando juntamente con el ministro Marco Medina. Estamos sintiendo su apoyo en este sentido, en el cual se necesitan ciertos recursos humanos estratégicos en época de producción, el verano, todo hasta marzo, una época de mucha producción. Después en el invierno por efectos climáticos para la reproducción de estos peces, las matrices. Pero realmente estamos confiados que podemos hacer hasta un porcentaje de donaciones a los grupos que realmente necesitan. También acá hay que destacar que este centro de alevinaje forma parte importante de lo que es repoblar los estanques que tienen las escuelas agrícolas que son administradas y sostenidas por el MAC, que están en diferentes puntos del país. El ministro está poniendo bastante énfasis también en recobrar fuerza con esas escuelas agrícolas de donde van a salir los futuros bachilleres técnicos que van a estar trabajando en estas áreas. Y ellos mismos hacen el trabajo de hacer crecer estos alevines. Y ellos llevan al plato de su, digamos, de la cena o del almuerzo que se ofrece otra vez dentro de la escuela. Entonces, realmente es un proyecto importante desde el punto de vista comercial como para poder desarrollar esto en el sector privado, dar apoyo. Pero también es importante como para estos tipos de acciones en el cual también, aparte de las escuelas agrícolas, se está también donando alevines a las comunidades indígenas. Sí, entonces estamos hablando de una inversión bastante fuerte, ¿no? Para estos centros alevines, como usted decía, ¿de cuánto aproximadamente se puede calcular? Y acá, si vamos sumando todos los millones de dólares que ya se viene invirtiendo del gobierno de Taiwán, estamos fácilmente llegando también a los 5 millones de dólares que ellos vinieron invirtiendo. También hay otro proyecto que acaba de concluir en el 2007, haciendo ya un análisis también integral del 2007, de una fábrica de balanceado modelo en el cual todo es automático. La caldera es eléctrica. Uno sale el producto final del balanceado y prácticamente en la fábrica no hay un polvillo, digamos. Está todo peletizado, es una tecnología altísima en el cual eso ahora, el MAC está conjuntamente con la Universidad Veterinaria. Se va a hacer un convenio en el cual se va a llevar adelante una serie de acciones como para poner a full esa fábrica también produciendo, tanto balanceados para el MAC como para la Facultad de Ciencia Veterinaria y poder así, digamos, transmitir eso a los pequeños medianos productores también, que es el enfoque. Exactamente. Bueno, entonces este trabajo va directamente relacionado con los pequeños y medianos productores. ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, ese trabajo? ¿La apertura que tienen ellos también para poder mantenerse ocupados con estas actividades? Nosotros hemos decidido empezar a trabajar ya directamente solamente con organizaciones. Productores que estén organizados en forma seria, que tengan un liderazgo representativo y comprometido con su organización. Entonces, digamos que hablamos de organizaciones en promedio de 30, 40 personas que tienen toda una organización, su presidente, su consejo directivo, su tesorero y aquellos que se manejan en forma correcta es con quienes nosotros estamos, digamos, de la mano con ellos trabajando y llevándoles ciertas iniciativas, ciertos proyectos. Tenemos también un área que es de apoyo a la producción pecuaria, en el cual en el año, una vez al año, le podemos dar cierto tipo de proyectos estratégicos y hacer un pequeño desembolso que orilla los 10, 15 mil dólares. Excelente. Bueno, y también para hablar un poco acerca de los proyectos con el sector ovinos, también no ovinos. Claro, con ellos hay una mesa sectorial en el cual están sentados la parte pública, la parte privada, la parte comercial, ciertos puntos de expendio como supermercadistas. Entonces, la idea es, conjuntamente con la parte de sanidad animal, encontrarle el punto para que realmente en cada hectárea ganadera pueda haber también pastando un ovino o un caprino y de esa manera tener nosotros el volumen que necesitamos para conquistar algunos mercados. Mismo, las asociaciones de ovinos que están distribuidas hacia Caguazú o hacia otra zona, al momento de encontrarse con un restaurante que pide una oferta de 5 corderos por día durante toda la semana para poder meter en el menú, no estamos pudiendo avanzar con eso. Entonces, realmente es un tema que hay que trabajar en la producción de corderos, que es lo que al consumidor le interesa. Entonces, ¿cómo se estaría llevando a cabo, digamos, esta parte justamente? Esta parte en el 2018 va a ser una parte estratégica que el viceministerio va a apuntar dentro de lo que es el programa de la Unión Europea, el proyecto de diversificación de las fincas pecuarias. Entonces, toda la mesa se va a sentar con un gerente de mesa que va a articular todas las conversaciones y rápidamente se sale con un plan para hacer las inversiones que la Unión Europea tiene previsto. Se tiene previsto como inversión dentro de las cadenas, ya para todas, en un global de 3.400.000 euros. Entonces, todo eso se va a usar para potencializar estos rubros. Excelente. Bueno, entonces, muchos desafíos que se vienen para este 2018, sin dudas, en estos tiempos que quedan ya en estos pocos meses, me imagino que van a estar sin parar. Ustedes dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería también. Nosotros estamos justamente ya desde el inicio, ya con todos los programas ya en proceso, porque tenemos, bueno, hemos cerrado con un nivel de ejecución bastante alto dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha sobrepasado el 90% de ejecución. ratio que no se viene logrando ya desde los últimos 10 años prácticamente, no se alcanza a ese nivel de ejecución. Por cuestiones, ¿verdad?, de que todo el sistema administrativo debe de ir evolucionando hacia un modelo mucho más tecnológico. También puertas adentro, nosotros nos estamos tecnificando, nos estamos pasando a lo que es la tecnología. Eso nos permite ser más ágil en todos nuestros procesos. Para el 2018 también tenemos ese desafío, por eso es que tenemos que empezar rápidamente a mover toda la maquinaria, porque sabemos que en agosto tenemos un cambio de gobierno. Si bien por legislación solamente podemos ejecutar hasta el 70% hasta esa fecha y tenemos que dejar el resto de ejecución para el nuevo gobierno. No obstante, estamos haciendo la planificación estratégica ya completamente del año 2018, inclusive desde el 2019, como para dejar una hoja de ruta bastante estructurada y todos los estamentos bien articulados entre sí. Digamos que es una responsabilidad nuestra entregar una casa ordenada, por llamarlo así. Bueno, perfecto. Viceministro, yo le agradezco muchísimo por esta visita. También seguramente lo vamos a estar llamando nuevamente ante cualquier duda o otro tema que vaya surgiendo. Y bueno, que por el momento tenga un 2018 exitoso con todo lo que se viene, digamos, en los próximos meses. Muchas gracias. Agradecer nuevamente a Canal Pro, realmente un canal destacado, un canal que apoya la producción. Lo que necesitamos justamente es eso, comunicar lo que se viene haciendo, abrir las puertas a los productores de los ministerios. Estamos abiertos entonces desde el viceministerio para escuchar cualquier inquietud que lo podamos nosotros volcar en políticas públicas. Lo que hacemos es potenciar las políticas públicas. Entonces, nada más explicar de que muchas veces hablamos de números de exportación o grandes números de divisas que ingresan al país al terminar un año. Pero realmente esos son números que nosotros vamos compilando, estadísticas. Pero tener bien en claro que la política pública del viceministerio de ganadería se centra en esos pequeños y medianos productores, porque son realmente los que necesitan en mayor medida el apoyo directo. Para los productores empresariales ya tenemos el diseño de políticas, sanidad animal, estable y otras políticas que vamos desarrollando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también del viceministerio de ganadería apoyando la parte pecuaria.